Yo nada más comentarle lo siguiente. Yo creo que el tema es muy importante como para que se le dedique, pues, que sea el punto de acuerdo que la compañera había propuesto y que también creo que se está considerando una cuestión extraordinaria también. Entonces, yo soy de la idea que igual para que nosotros tengamos el tiempo de leer con todo bien la propuesta de la compañera proponente, pues, que nos dieran el tiempo de analizarlo bien para que no se mezclen. El tema es el mismo, pero los vértices son diferentes. Pues, entonces, este es un tema que me parece muy importante y que en dado caso se podría hasta convocar a una reunión extraordinaria el día viernes de la propia comisión. Entonces, yo no le veo el sentido de que nos precipitemos en este momento, aunque el tema, vuelvo a reiterar, es de suma importancia, pues, tendríamos también que comentarlo bien y leerlo profundamente, ¿no? Esa es mi opinión. Ahí se puede convocar a una reunión extraordinaria el próximo viernes, que vamos a estar miércoles, jueves y viernes. Entonces, todavía hay tiempo, compañera. Muchas gracias.